La Liga Flat Nogales en coordinación con la diputada federal Leticia Amparano te llevan a la ciudad de Phoenix a ver un juego de la NFL, solo tienes que participar en el torneo de Tochito Banderas, Marco Martínez coordinador de la Liga Flat Nogales no tiene más detalles sobre este gran torneo y sobre todo la premiación. En esta ocasión en la novena edición de la Liga Flat Nogales traemos un torneo de invitación en la categoría mixta que se conforma obviamente entre hombres y mujeres con un roster de 12 jugadores por equipo en donde participan de una manera igual en el Tochito, en el Tochito Bandera. En esta vez nos coordinamos con la diputada federal Leticia Amparano ya que ella va a dar el premio de 12 boletos o los boletos que sean para el equipo campeón. El equipo campeón va a ir a ver a los Arizona Cardinals el 10 de diciembre contra los Titanes de Tennessee, obviamente con gastos pagados y todo esto es un plus para nosotros como Liga ya que nosotros siempre hemos tratado de darle lo mejor a los equipos, a los equipos ganadores, nosotros premiamos prácticamente al equipo campeón y subcampeón, a los jugadores más valiosos de la temporada como en la final, al mismo tiempo al jugador ofensivo del año y jugador defensivo del año, no precisamente pueden ser los mismos jugadores de la misma campeonato o subcampeonato, pueden ser jugadores que participen en esa categoría y en este año precisamente ya iniciamos la temporada, iniciamos el 23 de septiembre con la categoría mixta y con otras categorías y ya tenemos prácticamente en proceso la liga para que a finales del mes de noviembre o principios de diciembre tengamos ya el campeón que asistiría a ver a los Cardenales de Arizona. Claro, el jueves pasado fue la junta previa para ya dar detalles del torneo y se dio la noticia apenas, o sea esto es nuevo, lo que vamos a tener, entonces precisamente por eso mismo invitamos a la ciudadanía, a las personas que quieran entrarle, ya está disponible por medio de la página de Facebook, ahí la inscripción, pueden mandar un inbox y nos comunicamos con ellos para agregarlos al nuevo rol, de igual manera pues tenemos abiertas las puertas para cualquier otra categoría, pero ahorita como se dio la cuestión del premio este se va a dar un lapso de tiempo de aproximadamente una semana más para que se inscriban más equipos no desean inscribirse, por eso se hace la categoría mixta porque es donde podemos abarcar a más gente que pueda participar, pues siempre lo hemos hecho así, ya tenemos gracias a Dios tres visitas ya a los Cardenales de Arizona, esta sería la cuarta vez, y precisamente mencionar la cuestión de la visa, porque muchos van a decir, pues yo no cruzo, anteriormente se pide un permiso especial, las tres veces hemos corrido con suerte y nos han otorgado, se explica a donde asistimos previamente al juego y individualmente cada jugador o cada persona explica el por qué no tiene la visa, se me venció, me la robaron, etc. Entonces este permiso lo otorgan muchas veces, humanitariamente se le llama, pero sí es bien importante que sepan los equipos que nosotros como liga hacemos lo posible de que pase, pero no está en nuestras manos, en la pura categoría mixta es donde se va a realizar este premio, sí es la única, la demás se premia, se premia con playeras, medallas, lo que sea, trofeos, pero el único premio es este, en esta categoría, es el plus, aparte se va a premiar igual la categoría y se premia el segundo y el primer lugar, pero también el plus. Para Deporte Guinda, informó Juan Brito. 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 Deporte Guinda, informó Juan Brito.